Edgar y Natalia están recién casados y, por supuesto, sueñan con tener su hogar propio. Una amiga muy cercana que recientemente pasó por lo mismo les aconsejó que buscaran casa por internet. Veamos las opciones que la red les puede brindar. Lo primero que debes tener en cuenta es qué tipo de vivienda quieres, si nueva o usada. Luego pensar cuál zona sería la apropiada para vivir, cuántos metros necesitas y con qué presupuesto cuentas para comprar. Decidido lo anterior, la red te facilitará lo demás. Existen diferentes portales como metrocuadrado.com y fincarraíz.com que te muestran fotografías, precios, metros y ubicaciones de diferentes casas que están en venta. Si no tienes el suficiente presupuesto, no te preocupes. Puedes buscar opciones de financiamiento en entidades bancarias o con las facilidades que te brinda el Fondo Nacional de Ahor. Pero ten cuidado, verifica siempre que la casa que escojas tenga el certificado de tradición y libertad al día. Una buena herramienta para hacerlo y evitar sorpresas es supernotariado.gov.co. Y así, internet te ayudará, igual que a Edgar y a Natalia, a encontrar la casa de tus sueños.